Música Anduve en el mundo, no me quedo nada, anduve en el mundo, siempre y sin amor Todos los placeres, todos eran falsos, todo era mentira, todo era un dolor Solo fue un fracaso, solo fue un tropiezo, pero por su gracia, Cristo me salvó Transformo mi vida, transformo mi alma, y ahora al lado a Cristo, bendito sea Dios Y ahora al lado a Cristo, bendito sea Dios Música No olvidaré nunca, el feliz momento, cuando por su gracia, Cristo me salvó Siendo yo basura, y lo más perdido, extendió en su mano, y me levantó Solo fue un fracaso, solo fue un tropiezo, pero por su gracia, Cristo me salvó Transformo mi vida, transformo mi alma, y ahora al lado a Cristo, bendito sea Dios 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 Gracias por ver el video